hola nosotros aquí de vuelta en el canal mire si a usted le gusta la decoración la belleza día igual que desde aquí que desde aquí en este canal porque yo le traigo eso y mucho más pero hoy le traigo un vídeo en especial que se trata de cómo decorar su mesa del comedor les traigo diferentes ideas de cómo usted puede decorar su mesa del comedor sin tenerse que gastar una fortuna todo lo que utilice todo lo que utilice ya yo lo tenía aquí anteriormente ya lo es cosas viejas que yo simplemente como siempre le digo les doy uso a veces la pinto la limpio la pinto le doy otro toque la acomodo un poquito y ya se ve diferente pero es cosas que ya yo siempre tengo aquí viejísima o si no la mayoría de las cosas la compro en el dólar tri y ahí hay que hago todos mis cosas del dólar tri así que si a usted le gusta la decoración la belleza y eso que ves en este canal suscríbase denme un like si les gustan mis vídeos así que bye y nos vemos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.